En el video anterior viste la coreografía de la canción Tauquiño del grupo Euchan. En este video vas a ver el tutorial para aprender esa coreografía. Durante el tutorial, cuando digo izquierda o derecha, me refiero a la izquierda o derecha tuyas. Es decir, la pantalla que estás mirando es tu espejo. Es como si estuvieras bailando frente a un espejo. Vamos a empezar construyendo cada paso por separado. Y al final vamos a unir todos los pasos tal cual van en la coreografía. El primer paso es salto, salto, patada, manos arriba. Luego nos ponemos de frente saltando. Salto, salto, patada, manos arriba. Nos ponemos de frente saltando. Golpe de pelvis y pie, seguido de un salto con aplauso. Ahí va el golpe de pelvis y el pie y el salto con aplauso. El peso del cuerpo está en la izquierda y al hacer el salto con aplauso se traslada a la derecha. Ahí estamos en la izquierda con el peso del cuerpo y ahí se mueve hacia la derecha. Perreo, los pies se alejan y acercan entre sí. Empezamos con el perreo visto desde el costado. We start with the twerk, twerk from the side and now from the front. Ahora, con vista del frente. Este es el movimiento de pies. This is the feet movement. Combined with the pelvis. Combinado con la pelvis. Y ahora con los brazos. And now with the arms. Right, left, right, left. And now to the side. To the right. Ahora hacia el costado o hacia la derecha. Ahora repetimos pero hacia la izquierda. Empezando con pie y mano izquierda. Pie y mano izquierdos. Pélvis y pies empiezan. Pélvis y pies empiezan. Después los brazos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Left, right, left, right. Yendo hacia la izquierda. Siguiente paso. Cruzar el pie izquierdo. Volver. Juntar pies. Separar pies. Cruzamos el pie izquierdo. Volvemos. Juntar pies. Separar pies. Pie derecho adelante. Pie izquierdo adelante. Dos saltos girando contrarreloj. Golpe de pelvis. Pie derecho adelante. Pie izquierdo adelante. Dos saltos girando contrarreloj. Golpe de pelvis. Ondulación hacia abajo. Tiene tres partes. La primera es llevar el pecho adelante. La segunda el ombligo adelante. Y la tercera es bajar. Pecho adelante. Ombligo adelante. Bajamos. Chest ahead. Navel ahead. Down. Pecho adelante. Ombligo adelante. Bajamos. Ahora con más continuidad. Now with more continuity. Chest navel down. Pecho o ombligo abajo. Y ahora con las manos. Now with the hands. Like in the choreography. Como en la coreografía. Usando las manos. Ahí se ve desde el frente. Ondulación hacia arriba. El ombligo adelante. El pecho adelante. Hombros y cabeza. Esas son las partes de la duración hacia arriba. Ombligo adelante. Pecho adelante. Hombros y cabeza. Navel ahead. Chest ahead. Shoulders ahead. Ombligo. Pecho. Hombros y cabeza. Ahora con más continuidad. Now with more continuity. Y ahora es lo mismo. Pero hacia el costado. Now the same. Back to the side. The same ondulation. Mismo ondulación. Porque después lo vamos a hacer en este paso. En rodilla pelvis ondulación. Y para dominar este paso. Necesitamos primero hacer esto. To dominate this step we need to do this movement. Peso del cuerpo en la izquierda. Body weight on the left. We move the knee. Movemos la rodilla. Y ahora combinamos. Rodilla pelvis golpeo. Rodilla. Círculo de pelvis golpeo. Now we are combining. Knee. Pelvis. And blow. Knee. Pelvis. Ondulation. Rodilla. Círculo de pelvis. Ondulación. Knee. Pelvis. Circulo. Ondulation. En algunos momentos de la coreografía. Hacemos samba. Y samba lateral. Acá estamos con la samba. This is the samba. And this is the lateral samba. La samba lateral. Para que puedas aprender la samba en detalle. Tienes en nuestro canal un video titulado samba tutorial. En este video vas a ver la samba y las variantes de samba. El enlace está en la descripción y también al final de este video. Hasta acá llegamos con el desglose y la construcción de los pasos que requieren más práctica. Ahora vamos a unir estos pasos con otros más fáciles ordenándolos como van en la coreografía. Hagamos la coreografía en cámara lenta con unas indicaciones que te van a ayudar a seguirla. Empieza con el pie izquierdo. Start with left foot. Doing six lateral samba. Haciendo seis samba laterales. Cinco, seis. Ahora salto, salto, patada, manos arriba. Nos ponemos de frente saltando. Izquierda. Derecha. Sacudimos hombros. Sacudimos hombros. Jump, jump, kick. Hands up. We turn to the front jumping. Left. Right. We shake the shoulders. And shake the shoulders again. Golpe de pelvis y pies. Aplauso con salto. And shake the shoulders. To the left. To the left. To the left. We go down with left foot. Come back. One and two with left hand. To the right. We go ahead with the white foot. And pelvis circles go in time with the hands. Ahora la izquierda. Mano izquierda. Y después la derecha. Vamos adelante. Con pie izquierdo. Volvemos. Y dos movimientos con la mano izquierda. Acompañando con la cadera y pies. Con las caderas y los pies. Ahora a la derecha. Vamos adelante con el pie derecho. Y hacemos la ondulación bajando con las manos. El estribillo. Haciendo galope con los pies. Y bajando con las manos. Y hacemos izquierda. Derecha. Con círculo de pelvis. Izquierda. Gallop. Going down with the hands. On the body. And then. Pelvicirculo. One. Two. First to the left. Then to the right. Jump. Zambas doing different figures with the hands. Zamba. Haciendo distintas figuras con las manos. Son siete Zambas. Seven Zambas. Separamos el pie. Izquierdo. Lo cruzamos. Volvemos a separar. Juntamos los pies. Separamos. Pie derecho adelante. Pie izquierdo adelante. Dos giros contra reloj saltando. Golpe de pelvis. Ondulación. Y galope de nuevo. Estamos en el estribillo otra vez. Gallop again. We are doing the course once again. Pelvicircles. Círculos de pelvis. Son tres. Ahora hagamos la segunda parte de la coreografía con algo más de velocidad para ir progresando. Como los pasos se repiten, podemos avanzar. Galope. Ahí vemos cómo va más rápido. Izquierda. Derecha. Izquierda. De nuevo el galope. De nuevo el galope. Again the galope. And three. Pelvis. Blows. And we complete the turn. Salto, salto, pateo. Manos arriba. Izquierda. Derecho. Salto, sacudimos hombros. Jump, jump. Kick, hands up. Left, right. Shoulders, shoulders. Pelvic, low. And we start again. To the left. Empezamos de nuevo hacia la izquierda. Golpe con la mano izquierda. Y ahora hacia la derecha. Now to the right. We go to the right. With the right foot forward. And on to the left. We repeat the curls. One. Two. Trip Elvis blows. Empezamos con pie izquierdo el galope. We start the galope with left foot always. Uno. Dos. Tres golpes de pelvis. Queremos a favor del reloj. We turn clockwise. Ya está terminando. Y ahí se viene el paso final. Izquierda, derecha. Hombros. Rodilla, pelvis. Ondulación. Knee, pelvis. Ondulation. Ahí estamos bailarines. Ese es el tutorial. Ahora a practicar y a bailar. Si el tutorial te gustó, podés expresarlo clickeando en el pulgar arriba. Al clickear en el pulgar arriba, estás ayudando a que el video suba en las posiciones. Y a que bailemos ritmo de Brasil, siga creciendo. Para recibir una notificación cada vez que en nuestro canal aparece un nuevo video, necesitas cliquear en donde dice suscribirse. Después cliquear en la campana. Y por último, elegir la opción todas. Al hacer esas tres cosas, te aseguras de recibir las notificaciones. Bailarines, acá les dejo más videos para que sigan bailando. Incluidos el de la coreografía que acaban de aprender. Y el tutorial de la zamba. Bailarines. 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 Gracias.